Yo me voy a llamar privado porque la deuda la sube el Estado, el gobierno, sube, como quieras llamarlo. Pero hay algo también a contemplar. A mí me importa tres pepinos si la refinería esta, por decir algo, es de la EXO o es estatal. Porque si miras a Venezuela, pre Chávez, presidio, ¿ok? El 80% de la economía estaba en manos del Estado, pero en eso, ¿ok? Las plantas eléctricas, las telefónicas, las carboníferas, tierras, excepto turistas. El 80% estaba en manos del Estado. Sin embargo, allí había libertades desde todo el quinto. Y no es un socialismo, por decir, existe en Suecia, ¿ok? Entonces, pensemos en privatizar muchas cosas que son estatales dentro de nosotros. Y pongamos, por ejemplo, una refinería. La refinería de Santiago del Mundo. Creo que era la TESA, ¿ok? Bueno, era la TESA. Ya lo dijo la palabra EHA. Ya lo es. Y aquí está el... ¿Está rico o no? No dice, carame. No recuerdo. Entonces, a mí no me importa si era la TESA, cuesta tal o de chero. Vale, también. Entonces. Bueno, hay que devolversele la TESA, ¿no? Ya la TESA se te recuperó todo eso porque dedujo los impuestos aquí, esas grandes pérdidas. Y ellos recuperaron su plata hace más rato. Al igual que mucha gente que tenía el culo. ¿Ok? Les permitieron deducir todo eso. Rápido, ¿no? ¿Eh? Por eso. No lo pedimos. ¿No sé qué cosa puede hacer eso? Quizás fuera, pues. Quizás por ahí. Ah, ok. Entonces. En sumasta a la refinería de Santiago. Prioridad. Mr. Texaco. Ven, miren, a ver. El propio. Y tiene un valor que le damos mil. Plicamos. Cien millones de dólares. Surge. El que sea. Aquí. ¿Cuánto? Ciento diez millones. Ciento ve. Ciento ve. Ah, ciento ve. Uno. Ciento ve. Ciento ve. Dos. Ah, va. Bien. La plata la metá. Entonces. Multiplica eso. Por una inmensidad de industria. E incubación. Olvídate de la casilla de industria. Industria. Una boja. Una nicarga. Las bolinas. Centrales. Olvídate de la tierra de los múmeros. ¿Eh? ¿Cuánto hay traídas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces la red. Perdóname. Entonces usted se ocupa. Precisamente porque quiero que no se entienda que el dinero le va a entrar al gobierno. Pero mismo. ¿Cómo digo gobierno? Entidad. Lo que tú quieras llamar. El dinero lo van a administrar. Lo van a utilizar. Esas industrias. Esas empresas. Y hacer su negocio. Perdón. Perdón. Yo no quiero que. Un gobierno en tierra. Con ciertas leyes sociales. Cumplidas o no cumplidas. Tú no puedes cambiar todo aquello. Y hace falta requerida. Educación perjudica. Que los médicos van en el campo. Que hospitalización. Tú no puedes cambiar. En la beca. Educación perjudica. Tú no puedes cambiar eso. No saca la plata. ¿Cómo está saliendo hoy? De acuerdo. Pero hoy está saliendo. ¿De qué forma? Regalías. ¿Ok? Y sacrificando el pueblo. No. Pero entonces. Esa plata. Llámalo gobierno. Llámalo una caja chica. Como usted ve la gana ministrada. ¿Ok? Por el que sea. Conjuntamente. ¿Ok? Entonces. Hay fondos suficientes. Para ciertas labores. Que no pueden ser privatizadas. ¿Ok? Porque por ejemplo. La vivienda está. Se está cayendo. Vamos. Pa, 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 pa. Etcétera, etcétera. No es fácil. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos trabajadores emplea la refinería Santiago? Un tipo. No. No es. No, perdón. No va a ser beneficioso. Es que no es eso. 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 Ese es otro tema. No. Es que el tema es ese. Pero es que. Es que. Es para la reconducción de la refinería. Hace falta a mí. El tema es. Claro. ¿Cómo usted provee a Cuba de empleos pagados? Claro. Por no es de la noche de la mañana. Te la vendí. Ahora tiene que reconstruir. Pero pagados. Y para eso un mil empleados. ¿Pagados? Por esa cantidad privada. No, no, seguro. Sí, un salario. No, hermano, seguro. Pero es que son temas sociales. Estamos hablando. Básicamente. Es que. Es que. Es que. No sé qué tiene que ver. Es lo. De acuerdo. Por ahí tú pones el tema y después de menos a la receta. Las condiciones. Lo generalmente es. ¿Por qué? Porque precisamente de ese sueldo es que sale el beneficio para la educación y la salud. Yo lo sé perfectamente. Estamos mirando cómo le metemos plata al gobierno. Entidad. Caja chica. Como que sea de la. De la ministra y el que sea. ¿Ok? O que sea privadamente. ¿Cómo le entra una plata para mantener algo que han destruido por toda la vida? Excluyendo industria y etc. Entonces. Sobre empleo mañana. Cuando comienza la reconstrucción. Que tú, contra el cual me compraste la texaco de transporte. Con 100 millones. ¿Quién? Aproximadamente. Porque hay que hacer diseño. ¿No? Para la remodelación. Modernización. Y expansión. Que te va a hacer falta. Para cumplir con los requerimientos actuales. ¿Ok? Que ellos nos lo cumplen. ¿Ok? Por lo menos mil empleados. O dos mil. Viene empleados por unos dos años. Terminan en el mercado. Ya. De acuerdo. Estamos hablando de. Pero después viene la obra que está al lado. De más de tres o cuatro millones de dólares. Después viene otra. Después viene otra. Después viene otra. Después viene otra. En una cadena. En el sector constructivo. Entonces hablamos. De sector de reconstrucción. Modernización. Y exclusión. Así que lo vayas. Pero. Básicamente. A la labor. De la construcción. De todo. De la ciudad. De la ciudad. Acuérdate que el fuerte mismo. ¿Ok? Era la herida de la condición. Dos agastos. Mil millones. O tres mil mil millones. Estado de puerto. Entonces sí que era ese. Absoluto. Estado de puerto. Pequeños. Y grandes. Entonces. Y también conozco. Por esa compañía. Solo. Ser no solamente conductoras. Sino. Diseñadoras. ¿Me comprendas? Que tú no puedes llegar allí. Y empezar a darle construcción. No puedes. Imposible. Hay que hacer diseño. Hay que ir a la planta. Se lo diseño a veces. En el sitio. Ya tienes dibujante. Esto. Lo otro. Por la compañía. No. Porque hay cosas que no puedes hacer. Tienes que tú lo fueras. No. Claro. Pero entonces allí estás creando. Una gran empleomanía. Para la parte del diseño. Pero al mismo tiempo. Esto es que pesan las plantas de agua de tratamiento. Al mismo tiempo. La tubería es soterrada. Y para eso se nos falta un personal inmenso. Para poder hacer la prueba. A ver. ¿Dónde rayos? Y cuáles tienen que ser las capacidades. Yo trabajé también en esa área. Mi concepto básico. Para hacer mi labor. Cuando. Seré la Presidente.